Aviso, en vista del desastre atmosférico que está sufriendo la zona este, donde también hay muchas personas extremadamente vulnerables, para esas personas queremos ir en auxilio de ellos, tanto en el aspecto médico como en el aspecto logístico. La Fundación Cruz y Minyan y la Clínica Cruz y Minyan tiene contacto con todos los dirigentes de esa zona, por lo cual que nos llamen para ir en auxilio en que realmente lo necesita. Queremos aclarar que la única posición que nos lleva a hacer esto son los principios cristianos. Hay personas que han cuestionado, pensando que buscamos una prevenida política. No, no, la única prevenida que buscamos es estar bien con Dios.